Dona Karan ha presentado su nueva fragancia en Madrid con numerosos rostros conocidos entre los que no ha querido faltar Natalia Rodríguez. La exconcursante de Operación Triunfo se encuentra muy feliz junto a su pareja el futbolista Alejandro Pérez. Y aunque tras 11 años de relación todavía no suenan campanas de boda, la cantante ha comentado que empiezan a pensar en ello. Aún no, pero ya se empieza a pensar cosas. Y feliz, y enamorada, y dando envidia a mucha gente, a muchas parejas porque lleva muchos años. Sin embargo, en cuanto a ampliar la familia por ahora no lo ve tan claro. Mi madre es tan clásica como yo, las cosas le gusta bien hechas, casarse y luego tener hijos, así que hasta que yo no pase por el altar, a no ser que haya un accidente, que no creo que los haya. Sobre el accidente de su amigo Manu Tenorio, Natalia ha confesado que se encuentra bien. Manu está bien, y además ha hecho una cosa que se le valora muchísimo, que estando muy mal, porque ha estado muy mal y se está recuperando, ha sido adelante con sus conciertos y eso no lo hace cualquiera, eso es amor a su trabajo. Además, con motivo del comienzo de la nueva edición de OT, Natalia ha reconocido que vive el programa con nervios y siente mucha empatía con los concursantes, puesto que hace un viaje en el tiempo en el que parece que no hayan pasado 17 años, desde que ella estuvo aprendiendo en la academia.